Hola chicos y buenas que estamos con un nuevo episodio del modo Tempratas Online Roto División 1 Y como veis el primer partido resumido es con el Hoffenheim, segundo equipo de 4 estrellas de la Bundesliga Que bueno el mejor jugador digamos es Kevin Bolland y Roberto Firmino que ahora mismo está en el Liverpool Y bueno como veis empezábamos perdiendo después de ese gol en el corner del rival que controlaba el West Bromwich Pero hoy vamos a tener como veis un penalti a favor, penalti cometido sobre Modeste El cual iba a ser el encargado de tirarlo y va a poner el empate Ahí como veis bastante bien lanzado el penalti y ponía el 1 a 1 Luego íbamos a tener una segunda ocasión en esta contra ahí formada por Roberto Firmino que se agarraba el Jounussi Este con Kevin Bolland y de primeras el primer toque Kevin Bolland se la ponía a Modeste que por velocidad se iba Y ponía el 1 a 2 Y el rival pues iba a tener una última ocasión ahí al final de la segunda parte ya Donde el portero como veis después del remate iba a dejar el balón muerto para el delantero Para Chris Brandt el cual iba a empatar y iba a terminar el partido así, 2-2 Con lo cual nos llevamos con un puntito el cual nos dejaba ahí como veis con 3 partidos restantes Nos dejaba ya con los puntos necesarios para mantenernos en la tercera división Y ya teníamos que ir a ganar sí o sí el resto de partidos Así que ya somos al menos a ascender a la segunda El segundo partido como veis con el Frankfurt, la intra Frankfurt De Mayer que es un jugador que como sabéis tiene su versión tot Y sobre todo un viejo conocido como Nelson Aedo Valdés El cual iba a ser el héroe del partido como veis primero con ese gol Bien situado el delantero que esperaba el rechace y marcó ahí de cabeza Y ya antes de que finalizara la primera parte Una buena jugada ahí de triangulación A Sebe se la ponía a Nelson Aedo Valdés El cual definía perfectamente y marcaba el 0-2 Con lo cual estábamos ya ahí cerquita de ganar los 3 puntitos Pero el rival con esta jugada que vais a ver aquí en la segunda parte Ponía ese buen centro ahí Sacaba la falta bastante bien El portero que salía un poquito a por uvas Y el delantero que me parece que es Patshuayi Ponía el 1-2 Pero bueno el partido iba a terminar justamente así Nos llevamos 3 puntitos importantes Ya que veis que a la espera de 2 partidos Teníamos ahí Teníamos que ganar al menos un partido Para conseguir Arcene de la segunda división Y en ese caso nos tocaba con el Hamburgo Del señor Adler Y un poco más la verdad No tiene muchos buenos jugadores el Hamburgo Sobre todo la delantera Bueno Olic Y nos enfrentábamos al Sporting de Braga Y al lag como veis Un lag bastante exagerado Y nos llevamos a adelantar con este gol de Ibica Olic Que ponía el 1-0 Pero bueno Iba a ser el único gol Ya que Justo en la segunda parte Pues le iba a ir Al rival la conexión Cosa que era Bastante de esperar Sobre todo viendo como iba el partido Como habéis visto ahí en el gol Había un lag increíble Y conseguíamos los 3 puntitos Para ascender ya a segunda división Y ya pues el último partido de De la tercera división El cual Si ganábamos Nos llevábamos el título de tercera Lo íbamos a hacer con el Hannover 96 Enfrentándonos al Norwich Que como veis en el minuto 45 Como no Esos minutos malditos Se ponía por delante Con el Con un buen gol Un 1-0 Pero nosotros íbamos a salir Con todo En la segunda parte Y con la estrella Del equipo De Dierja Conan En el costo marfileño Que iba a marcar Primero ese buen gol Ahí La verdad es que Debajo de las piernas Del portero Que se la come un poquito Eso sí Y ponía el 1-1 Poníamos el empate Y entonces A partir de aquí Ya íbamos a ir a Por la victoria Y Sacábamos a Jeremy Brian El delantero Que estaban antes De Lyon Y en ese córner Como veis Marcaba el 1-2 Ya nos ponían ya Cerquita de Llevarnos el título De tercera división Además de Ascender A segunda Luego el tercer gol Lo iba a marcar Un ex del Madrid José Lu Cuadro de la cantera Bueno formado En el Madrid Castilla Que se fue Allí a Inglaterra A la Bundesliga Y marcó el 1-3 Y como veis Bueno ya los últimos minutos Además fue Los dos goles Que marcamos al final Fueron los minutos de añadido El 1-3 de José Lu Y el 1-4 Que iba a ser ese penalti Pues también lo íbamos a marcar Aquí con Didier y a Conan El penalti Que lo iba a tirar perfectamente Como vais a ver ahí El portero ni se movía Y nos daba El título de división De tercera Y ya el siguiente Nos quedan todavía Dos partidos más Pero aquí bueno Vais viendo un poquito La animación y todo esto De como dan el Titulito de Tercera división Que solía salir Aunque bueno En algunos Partidos Si conseguís El título de división Cuando Porque ha tirado El cable del rival No se de esta animación Pero bueno Ahí veis Como con el Hannover Nos llevábamos Otros tres puntitos Seguíamos ahí En racha Y los siguientes Partidos Son con el Erta de Berlín De Salomón Calú Otro costa Marquileño Y el último Es con el Stuttgart El Stuttgart De Maxime Jugador de Creo que es Rumano De 5 estrellas De skills El cual Vais a ver Que bueno En el partido Tengo que decir Que estuve Casi todo el rato Intentando skills Y Me iba a perjudicar Eso Y sobre todo También tiene A otro costa Marquileño Sereri Die Medio centro defensivo Que es una máquina Y ahí está Título de Tercera división Y debutábamos En segunda Con el Erta de Berlín Con Salomón Calú Con esa camiseta Naranja y amarillo Y bueno También además De Calú Tenemos Hay algún Jugador bastante Bueno también Como Ben Jatira El cual Iba a ser Uno de los Destacados Junto a Calú Y sobre todo Iba a ser El que Iba a marcar El primer gol Como vais a ver Aquí Con esta buena Jugada de Stuttgart Y ahí Ben Jatira Que el rival Pues la verdad Que yo creo Que está jugando Un poquito Diría que Con dos Con dos mandos Ya que vais a ver Que en la jugada En esta del gol El lateral Como que se vino Hacia abajo Aunque no estoy Yo muy seguro Si jugaba con dos En algún partido Si que he jugado Contra dos Y el 2 a 0 Lo ponía Salomón Calú La estrella del equipo Sin duda Y un jugador Bastante chetado En este FIFA Que la verdad Es que bueno Le falta un poquito De altura Para ser un delantero Bueno por alto Pero en general Está bastante bien Y luego Pues aquí Como veis Araguchi El japonés Se la ponía A Schieber Que ponía Al 0 a 3 El cual iba ya A significar Que el rival Iba a tirar del cable Como vais a ver ahora Pues nada más Sacar del centro Para el juego Sobre todo Porque el Ya con un 0 a 13 El minuto 80 Pues parece que No pensaba En al menos Empatar Y debutábamos En segunda división Con una victoria Y al siguiente partido Pues bueno Nos íbamos a llevar Solo un puntito Pero nos iba a venir Bastante bien Sobre todo Ya que cuanto más Puntuemos mejor Sobre todo Si no perdemos Los partidos Pues Podemos llegar A primera Y de esto Trata la serie Sobre todo De llegar a primera De ganar el título De la división Sobre todo De la primera división Y ahí vamos Con el partido Con el Stuttgart El equipo De Sereridie Maxim El cual Pues como digo Estuve jugando Bastante con Source Skills Y me iba a salir Bastante mal Como veis Primero en el minuto 8 Iban a pitarnos Un penalti Cometido por Rudiger El alemán El cual Es un central Con el chintenudo ritmo Bastante Chetajillo El jugador Y cometía ese penalti El cual lo iba a tirar Boetius El jugador Del Fejernor Que era el rival Y aunque Lo adivinamos Con el portero Eso si Adivinamos Donde lo tiraba No iba A poder hacer nada Ya que como veis Lo tiró Bastante bien El rival Por toda la escuadra Y el gol Del empate Lo iba a marcar Aquí como veis Maxim Con esa buena jugada Ahí A base de skill Le iba regateando Al rival El cual jugaba Con defensa táctica Manteniendo La X No No defendía De otra forma Y ponía El 1-1 Y luego Kostik Marcaba el 1-2 Después de Ese rechace Del portero En el centro Le caía a él Y la cruzaba Bastante bien Con la I Con la pierna izquierda Ponía el 1-2 Pero Era una buena jugada Con Boetius Del rival Ponía ese centro Hacia atrás Y el delantero Del Del delantero De la clase Y Pues marcaba El 2-2 Y así Ni va a terminar El partido Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Adiós Pero no se ha enterado De nada Han aprovechado Para generar peligro Te espero que os couldens Nos vemos en el próximo video Esegún